Ernesto ha remado en su bote un total de 50 kilómetros, esto lo hizo los últimos 5 días, vamos a marcar información importante, remó 50 kilómetros en 5 días, ok, cada día remó la misma distancia. ¿Cuántos kilómetros remó Ernesto cada día? Para que nosotros podamos visualizar esto, vamos a imaginar lo siguiente, haremos esta línea representando los 50 kilómetros que ha remado Ernesto, ok, 50 kilómetros, el total de esta distancia es 50 kilómetros y tenemos la información de que esto lo remó en los últimos 5 días, lo cual implicaría que estos 50 kilómetros son la suma de 5 pequeños bloques de lo que remó cada día y esta gran línea es el total. Si dice que cada día remó la misma distancia, eso significa que haremos fragmentos de igual tamaño de estos 50 kilómetros, vamos a pensar en 5 días, haremos un total de 5 bloques iguales, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 5, ahora si se ven de la misma distancia. Si nosotros buscamos saber cuál es la distancia de un solo día, este es un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, lo que haremos es dividir 50 kilómetros entre 5 días, el total de los kilómetros entre los 5 días que remó la misma distancia y tendremos como resultado que 50 entre 5 es igual a 10, 10 kilómetros remó cada día, remó cada día. Y listo, con eso hemos terminado, ¿se dan cuenta que estuvo muy sencillo?